Hola cine fanáticos, bienvenidos a un nuevo capítulo de What If, recuerden que esta serie del multiverso, en esta serie cualquier cosa puede cambiar el rumbo de nuestros personajes favoritos. Hoy conoceremos que pasaría si Killmonger hubiese salvado a Tony Stark. Esta historia sucede en Afganistán, como lo vimos en la primera película de Iron Man que inició todo esto. La caravana de Stark es atacada, él sale, un misil de industrias, Stark cae y Killmonger lo toma con las manos y lo manda muy lejos. Allí se presenta con Stark y Killmonger le dice que los 10 anillos enviarán refuerzos así que deben irse rápido. Stark bromea como siempre. Ahora, ¿sabes lo que eso significa? Iron Man se creó gracias a ese secuestro. De allí salió el primer Mark y comenzó toda esta historia que luego terminó, obviamente dejándonos muy tristes, la era de Iron Man nunca sucedió. El mundo perdió un héroe, pero los villanos aún siguen ahí. En una entrevista a Tony dice que las armas de Stark Industries deben ser mejor, no como en la película que dijo que ya no iban a fabricar más. Y nombra a Killmonger como un nuevo jefe de armamento de la compañía y Happy no está tan happy con la noticia porque se supone que ese era su puesto. Medio de la entrevista, Killmonger revela que ya sabía del ataque a Tony y que lo supo porque era un infiltrado y revela que Obadiah Stain fue quien mandó secuestrar a Tony y presenta todas las pruebas y Happy lo manda a dormir de un golpe. Con el puesto de Obadiah libre, Killmonger ahora es jefe de operaciones de Stark Industries, muy en contra de lo que opina Pepper, quien lo manda a investigar con Rhodes pero no haya nada, sin embargo, ella todavía sospecha. No te pierdas ningún capítulo de War If, ni de tus series ni películas favoritas, suscríbete ahora mismo a Resumen con Spoilers. Tony lo lleva a conocer su Garage. El Garage, ¿oyeron el Garage? Pulalda, señor Francesi, ¿cómo no? Bueno, está bien, entonces, ¿cómo se dice entonces? Parqueadero. Bueno, en fin, allá Killmonger le habla de la muerte del padre de él a manos de una pandilla y le da una idea de un armamento nuevo. Un modelo muy a los Transformers y nuestros muchachos se ponen en modo Arta Atá. En principio, el dron no sale muy bien. Tony propone usar un reactor ARC para la energía y Killmonger propone usar Vibranium y le dice dónde hallarlo. Con Ulises Klau, sí, el traficante de armas. Así que mandan a Rhodes por el Vibranium. Él le enseña la lanza de una Dora Milage pero dicen que no quieren eso. Así que le muestran el Vibranium. Cuando eso sucede, se infiltra Pantera Negra que uno a uno empieza a deshacerse del ejército y de los hombres de Ulises Klau. Y dice que va a llevar el Vibranium de vuelta a Wakanda. Pero allí aparece Killmonger para evitarlo con un equipo sónico y con las garras de Pantera Negra elimina a Rhodes. Los traicionó a todos, a Wakanda y a Tony. Pero Jarvis fue testigo de todo y Tony sabe que lo traicionó. Así que con el dron lo ataca y empieza una lucha entre Killmonger y la máquina. Al final, él termina venciéndola y le tira la lanza a Tony Stark. Él le dice lo que tienen en común como tratando de ganar minutos de vida. Pero a eso a él no le interesa. Y Tony muere. Otra vez en esta serie. Porque les encanta hacer esto con Tony. Killmonger hace parecer que fueron los Wakandianos los que eliminaron a Tony. Y el ejército toma el control de Stark Industries tomándose todo muy personal. Para producir en masa a los drones, luego Killmonger se los enseña a Ulises. Los dos van al límite de Wakanda y allá Killmonger elimina a Ulises y se los lleva a los Wakandianos. Recordemos que ellos creen que el responsable de la muerte de Pantera Negra es Ulises. Así que ven con agradecimiento que Killmonger se deshaciera de él. También se presenta como heredero del trono. Y se va allá con carita de Yo no fui. Y dice que tienen una guerra pendiente contra Estados Unidos. Y les dice que para desarmar a los drones deben dejarlos entrar a Wakanda. Y los muy tontos le hacen caso y dejan entrar a los drones a Wakanda. El general Ross ve todo a lo lejos. Luego cierran los escudos y se desactivan los drones. Pero Killmonger los vuelve a activar. Nadie lo nota y empieza nuevamente una lucha. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que en la descripción te dejo el link de la lista de reproducción de todas las canciones que usamos en el canal, el se inventó todo esto solo para que lo vieran pelear y lo vieran como un salvador en wakanda, luego el ve el atardecer desde la montaña y dice que deberían abrir wakanda al mundo y como se ganó a todos lo convierten en el próximo pantera negra, le dan la hierbita esa, en la alucinación que tienen todos los panteras negras el ve a T'Challa quien le recrimina por haber robado ese poder, el ejército sigue con su idea de venganza y quiere bombardear wakanda, cuando pepper entra a su oficina esta la princesa shuri quien sabe que sucedió en realidad y le dice a pepper que fue killmonger el traidor, pepper le dice que ni wakanda ni el ejército quieren ver a killmonger como realmente es y shuri le dice que lo van a lograr si se unen y están juntas en esto y así termina este capítulo mi nombre es alejandro solanz aquí te dejo un vídeo que te puede llegar a interesar y la playlist de todos los capítulos de what if hasta el momento